Mami, marino contigo de nuevo Ay mami, ay mami, ay mami, ay mami Que mujer tan chula, la que yo tengo Que siempre me pagan lo que yo me debo Que siempre me pagan lo que yo me debo Ay mami, ay mami, ay mami Si voy a la barra, tengo una botella Si voy a la barra, tengo una botella Si yo no la pago, me la paga ella Si yo no la pago, me la paga ella Ay mami, ay mami, ay mami, ay mami Espero que vuelva, de verdad me quiere Espero que vuelva, de verdad me quiere Para que me sobe, a donde me duele Para que me sobe, a donde me duele Ay mami, ay mami, ay mami, ay mami Ay mami, ay mami, ay mami Ay mami, ay mami, ay mami, ay mami, ay mami Ay mami, ay mami, ay mami, ay mami, ay mami Ay mami, ay mami, ay mami, ay mami, ay mami Ay mami, ay mami, ay mami, ay mami, ay mami Ay mami, ay mami, ay mami, ay mami, ay mami, ay mami, ay mami Ay mami, ay mami, ay mami, ay mami A veces de noche, de la mitad grito, a veces de noche, de la mitad grito Para que le cante, con el quejadito, para que le cante, con el quejadito Ay mami, ay mami, ay mami, ay mami, ay mami Yo te quiero mucho, mi rosa negrita, yo te quiero mucho, mi rosa negrita Nunca te me vayas, negra de la vida, nunca te me vayas, negra de la vida Ay mami, ay mami, ay mami, ay mami, ay mami, así Ay mami, ay mami, ay mami Ay mami, ay mami, ay mami Ay mami, ay mami, ay mami, ay mami